Es tener los ojos grandes con el doble párpado, una nariz puntiaguda y alta, no tener pómulos muy pronunciados, los labios medianamente pomposos, que les gustan las caras que tengan en forma de V y que sean pequeñas. Y en cuanto a la preferencia por la piel pálida, también la frente redondita, acá, insinúa juventud. Y hay algo que se llama egosal, que es como esta grasa que hay acá abajo del ojo, las cejas, forma recta. En cuanto al cuerpo, se busca tener brazos largos y piernas largas y ser excepcionalmente flacas, que tengan piernas súper largas y la parte de la panza como más corta. La fórmula ideal es medir 1.67 y pesar 48 kilos, la talla 44. Tener cuerpo en forma de S, las Bagel Girls, que son las que tienen cuerpo con curvas pero con carita de bebé. El muslo de miel, para referirse a los muslos con volumen saludables y atractivos. En el cuerpo saludable y tonificado, así como la acentuación de la cadera y de la cola.